Bienvenidos a mi canal, soy GamerDan y aquí estamos en un nuevo capítulo de Nazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego Ventisca Eterna, chicos. Estamos aquí para jugar al fútbol un rato y bueno, da igual que estoy jugando a la versión de Ventisca Eterna, como veis en pantalla, pero da igual Tormenta de Fuego Ventisca Eterna. Bien, es la misma historia, lo único que cambian algunos jugadores para poder fichar. Pero bueno, estoy aquí justamente porque lo dejamos en un inicio de nuevo de capítulo, ¿vale? O eso creo recordar. Así que vamos a darle y vamos a empezar el nuevo capítulo, vamos a ver de lo que va, de todo, todo, todo y vemos. A ver cómo avanza la historia, chicos. En el último capítulo vencimos a Lesson, ¿eh? Esas son las órdenes, seguid adelante con el plan. Sí, señor. Señor, no ha parado de trabajar en todo el día, ¿por qué no se toma un descanso? Ni hablar, ¿cómo voy a hacer eso mientras Toria se encuentra luchando contra los extraterrestres? El equipo de su hija está haciendo un gran labor. Los ataques a extraterrestres son menos frecuentes desde que derrotan a Lesson. Parece que la vida vuelve a la normalidad, poco a poco. Cierto, y todo eso lo debamos a Raymond. Ah, y otra cosa más. Smith, ¿cómo vas con el encargo de victoria? Todo va según lo previsto, señor. Pronto podremos pasar a la acción. Ya ve, y si tenemos éxito, por fin se verá libre. Ese asunto tiene máxima prioridad, no podréis fallar, ¿entendido? ¡Sí, señor! Otra vez, el teléfono. Uno nunca tiene un momento de reactir. Diga. Papá, eres tu victoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿La Academia Alius tiene otro equipo más potente aún? ¿Estás segura? Sí, un hombre en clave, G. Y se supone que es más poderoso que el esceno. ¿Yud? ¿Llego en...? ¿Yud llegó a la conclusión tras analizar los fichajes del centro de entrenamiento de Skakalan? ¿Has dicho, G? ¿De verdad ha llegado en tan lejos los planes de la Academia Alius? ¿Decías algo, papá? Eh, no, nada importante. ¿Qué es? ¿Tú encuentras bien, Victoria? Me he enterado de que han lesionado a varios jugadores de Rayman y que han tenido que llevar al hospital. Tranquilo, papá, que yo ya no soy una niña. No te preocupes por mí, ¿vale? Tú solo concentras en tu deber como primer ministro en la gente de este país. Cuidado, cuéntalo contigo. Sí, tienes toda la razón. ¡Gracias, Victoria! Hmm... ¡Ahí va, Nostia! ¡Señor! ¡Cuidado! Ah, ¿un secuete de la Academia Alius? Mira que quedarse mirando a las musarañas en un guardaespaldos cerca no es muy propio del líder de una nación, primer ministro. Eres el detective Gregory Smith, ¿verdad? Gracias por el aviso. Lo seré sincero. Antes pensaba que usted estaría involucrado con la Academia Alius, pero está claro que lo tienen como objetivo, al igual que a todos los demás. Hmm... Cuando la Academia Alius lo adujo, vio algo, ¿verdad? Algo terrible. Y yo... Por eso la Academia Alius anda detrás de usted, ¿verdad? ¿Por qué no me cuenta lo que vio? Lo siento, no puedo. Lo único que sé que la Academia Alius va a doblar sus esfuerzos tras la derrota de la S-Mon. Si no hacemos algo, será el fin de Japón y del resto del mundo. El mundo. Puede que al final no tengamos más remedio que aceptar sus demandas. Señor primer ministro, no soy más que un simple policía, así que le pido disculpas anticipadas por salirme de todo. Pero a esos chicos de Raymond, ¿qué dijo? De Linazum Eleven, ellos derrotaron a esos extraterrestres. Así que creo que lo mejor sería esperar un poco antes de tomar una decisión precipitada. ¿Señor? ¿Se encuentra bien? ¿El Linazum Eleven? ¡Si! ¡El Linazum Eleven, chicos! ¡El Guaderno Dulto! ¡El Guaderno Dulto! Bueno, lo dice mal, así que... no sé para qué lo leo. Porque no sabía que lo decía mal. Por eso lo leí. Vamos allá, a ver lo que nos cuentan. ¡Eh! ¡Todo pobrecito, Toss! ¿Toss está lesionado? Vamos ya, no llore. La lesión de Toss no es tan grave como parece. Ya verás cuando tenemos de vuelta en un autobús en nada. ¡Tan grandullón y tan llorica! ¡Venga, toma el Guaderno y esto te animará! ¿Una bola de arroz? Ahora no tengo apetito. Oye, para una vez que te preparo algo, me da igual que si tienes apetito o no. ¡A comerse, ha dicho! El Equipo G, el mejor equipo de la Academia de Alios, existirá de verdad. Y si es así, ¿tendremos alguna posibilidad de vencerlos? ¡Venga, equipo! ¡No nos vengamos abajo ahora! Hemos derrotado a Eslo, ¿no? Si nos esforzamos al máximo, podemos ganar a cualquier equipo. Pero, Mar, tengo miedo. No creo que pueda aguantar mucho más. No me vengas con esa, Jack. No te pases, Mar. Sé muy bien cómo se siente. Ha sido un no parar de equipos, cada cual más fuerte que el anterior. Quiero decir, ¿cuándo acabará todo esto? ¿Acaso lo sabes tú, Mar? ¡Naza! ¡Vamos, chicos! Oh, alguien nos llama. No reconozco a este número. ¿Quién llamará? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mar! ¿Estás ahí? ¡Soy mamá! ¡Mar! ¡Mamá! Pero, ¿qué estás haciendo? Era solo para ver si estás comiendo como es debido y te lavas los dientes todos los días. ¡Ah! ¿Y estás comiendo verduras? ¡No te olvides tanto mucho de tomarte vitamina! ¿Me oyes? ¡Que estoy bien, mamá! ¿Por qué tienes que ponerme de hablar esto delante de todo el mundo? Esto me deja de ponerme ahora, señora Vance. ¡Ah! ¡Claro! ¡Perdone, señor Gilmar! ¿Eh? ¿Estás con el entrenador? ¡En efecto! Tengo instrucciones para vosotros. Debes ir al Instituto Fausol. Está en Lu... Lu... Un pueblo de la región Fukua. ¿El Instituto Fausi? ¿Aquí viene esto así de repente? La señora Evans me informó que un objeto de vital importancia se podía encontrar allí. Así que lo investigué y... ¡Exacto! ¿Más recuerdas a tu abuelo que vivía en Luquil cuando era niño, verdad? Pues mira, ¿tú por dónde de la casualidad de que el actual director de Fausol era un amigo suyo en esa época? Por lo visto, tu abuelo construyó uno de los cuadernos. Es la primera vez que oigo hablar del tema. Pero en fin, la cuestión es que se supone que hay técnicas aún mejores que las del cuaderno que de entrenamientos especiales. Fíjate tú. Se llama Cuaderno Oculto y tiene escrito en la cubierta Ultrasupertécnicas. ¿Ultrasupertécnicas? ¿De verdad existe algo así? ¿El entrenador? ¿No quiere decirnos a usted mismo los resultados de su investigación? La madre de Mar está chupando cámara con su amala. Ah, no pasa nada. Bueno, me he puesto en contacto con el director de Fausol. Parece que tiene ganas locas de conoceros. Es más, hasta insistía en que fueseis. Me encantaría ir a verle. Quiero saber cómo era mi abuelo de niño. Las preguntas que me gustaría hacerle. Las Ultrasupertécnicas, que ahora es porque iniciaban uno de los mejores parteros de la historia de fútbol nacional. Deberíamos hacernos con ese cuaderno sin falta. Nos dirigimos a Fukuoka de inmediato. ¿Qué piensas hacer? Ahora sí. Ahora mismo está corriendo por ahí un rumor que me gustaría investigar. Oh, y por cierto, Lina. ¿Sí? Estos chavales confían en ti. Tan solo te pido que no le decepciones. Adiós, Mar. ¡Locura! Taparte bien cuando te vayas a dormir, ¿de acuerdo? Si te pillas un catarro, yo no estaré allí para cuidarte de ti. ¡Mamá, ya te vale! Esa es. ¿Era tu madre, Mar? Parecía el mar de la maja. Tu madre, claro. Vamos, Scottie. Nunca había visto tan deprimido. ¿Qué, qué deprimido? Yo, Scott Bunyan, más quisiera. Yo soy un Yorika, al contrario de alguien como yo. No me sé. Tú no tienes por qué. Taparte bien, carayín. Yo ya estoy aquí para hacerlo por ti. Vale. Hi, hi, hi. La llamada de tu madre ha subido a enamorar al Grupo Mar. El cuaderno con las ultratécnicas del abuelo. Imaginad de técnicas alucinantes que debe de tener. Pero ¿por qué se ha sabido nada de ese cuaderno durante 40 años? Otra cosa más que tendremos que preguntar la directora de Fausto. Venga, adelante. Estemos impacientes. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Ya tienes hambre. Con tantas emociones he recuperado el apetito. Creo que ya puedo comerme la bola de arroz. ¡Nyan, nyan! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema, quema! ¡Ah! ¿No decías que habías preparado para mí, Scottie? ¡Hijiji! ¡Pues claro! Y miras, deja de llorar. Scottie, para de ir ya de meterte con él. Te habrás puesto contento al ver tu madre, ¿no, Mar? Ya no dejo de preguntarme cómo está nada mía. Es la primera vez que estoy tanto tiempo lejos de casa, ¿sabes? Me preocupa un poco. ¿Y sus padres, entrenadoras, los echo de menos? Seguro que son unos fanáticos del fútbol como usted, ¿a que sí? Eh, mi madre falleció cuando yo era una niña. Mi padre, bueno, digamos que hace mucho tiempo que no lo veo. Vaya, hubiera estado más guapo que yo. Entonces, supongo que yo, no sé, llevará muy bien con su padre. Oye, ¿y Shao? Ha salido a tomar el aire. Dijo que le dolía la cabeza. Voy a buscarlo. Padre. Sí, padre. No llores, hija mía. Vamos a buscar. Vamos, Shao. Vamos a partir hacia Fuou o Kota. Dentro de nada. De acuerdo. ¿Qué me está pasando? De todo, Shao. De todo. Pues nada. Vamos a hablar con el señor veterán. ¡Oh! ¡Un FUBLOCK, chicos! Hacía tiempo que no teníamos un FUBLOCK, chicos. El Instagram de Linazuma. Vamos allá. En busca del cuaderno secreto. Supongo que no es el momento de preocuparse si la Alyus ha formado un equipo G. Concentremos en encontrar el cuaderno rumbo a Fuou o Kota. Al Instituto Fausos. Me muero por comerme un plato de esos famosos fideos de Fuou o Kota. Vale, Jack. Bueno, no era el mejor de todos, pero está guapo. Vamos, listos para partir, chavales. Sí, vamos a Fuou o Kota. ¡Animaos, chicos! Eh, sí. Le da que sí. Eh, ¿dónde está Fuou o Kota? Vale, ostras, tenemos que ir a tomar por saco, chicos. Tenemos que coger hasta el mar, un barco y todo. Ciudad. Llegamos. ¡Oh, qué chulada, chicos! ¡Qué viaje! Eh, realmente estas escenas están súper chulas, realmente. Están curradísimas. Oye, la verdad... A ver, fuera coña. Sé que es del Level Fire, pero esta ciudad se parece mucho a la de Yokai, ¿vale? Al mundo de... De Yokai. Puede molar y todo. ¡Lukihil! Así que aquí es donde vivías de pequeño abuelo. Ah, mira, cariño, me encanta este sitio arquitectónico. Así que... Tan retro. Ja, no vayas a... De listillas, seguro que ni sabes lo que significa arquitectónico. ¿Qué? ¿Y a ti quién te ha dado vela en esta encierra, Nanakwahu? ¿A quién le llama Renakwahu? Soy... Sopaba. Ya te vale. No tenemos tiempo para que empecéis a tirar los trastos a la cabeza. Venga, vamos al director Fousey. No nos está esperando. ¿Qué? Será una broma. Tengo el trasero cuadrado de tanto estar sentada. Necesito estirar las piernas. Mira que... En eso estamos de acuerdo. Podríamos divertirnos un poco ya que estamos aquí. Eso nada. Si hemos venido a Fukuoka, es para buscar el cuaderno oculto. Hola, mirad esa tienda de ahí. Ya, no te metas en la vía del tranvía. Vaya, ¿por qué hay trenes en mitad de la calle? Son tranvías, Eric. También solíamos tenerlos en Niazuma. Eh, chicos, ¿creéis que mi abuelo jugaría al fútbol por aquí cerca de Diño? A lo mejor compraba choches en esta tienda cuando volví a casa de los entrenamientos. Jijiji, qué contento te se ve, Marc. La verdad es que este sitio es muy agradable. En cierto modo, el ambiente es de lo más tranquilo. Es la misma sensación que se tiene que cuando ves el atardecer a la Torre de Niazuma. Ahora entiendo por qué a tu abuelo le gustaba tanto ir por allí. Venga, quiero conocer más los sitios que frecuentaba mi abuelo. Ahora toca ir a Alfaussou. Alfaussou, que era su instituto. Jiji, vale, Marc. Podríamos preguntar por ahí. A ver si alguien nos explica cómo llegar. Pues nada. Hola, abuelo, ¿qué tal estás? Cuéntame cómo llegar a Alfaussou. Bienvenidos a Lugin, el mejor pueblo de Fuoka. El casco antiguo está magníficamente conversado. Vale, bueno. Pues nada, vamos a preguntar al señor este de gafas. Oh, no, han cerrado los baños públicos. ¿Y ahora qué hago? Pues irte a los baños públicos. A ver lo que me dicen. Me he peleado con mamá. Se ha pasado a tres pueblos. No pienso ir de casa nunca. En Fuoka. No, 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 no. No se llevan esos coches de tan nuestros tensos. Bueno. Wow. Eh, oh. Uno de B coches como estos días todos. ¿De quién será? ¿Un coche? Oh, mavoits. ¿Y esto? Qué pijo, eh. Es una limusina. Pues vamos a ver la limusina, ¿no, chicos? Ay, nos salen partidos, chicos. Ya se me ha olvidado a mí. Jugamos contra los muleros del fútbol. Madre mía. Vaya nombrecito. Empecemos. Vale. La pasamos a Bobby. Bobby para Jack. Jack para Bobby. Pero le quitan el balón. No puede ser. Vamos a intentar parar normal y corriente. Y va, qué chuta. No. Si que remate. En serio. Me va a hacer gol por no hacer una parada. Vamos a perder. Campo Torbellino. Vale, vale, vale. Campo Torbellino. Oh, grande. Varian. A ver qué tengo yo por aquí. Torbellino Dragón. Voy a intentar rebasar sin el Torbellino Dragón. Ahí estamos. Bien grande, Varian. Varian para Bobby. Bobby para Jack. Jack para Bobby. La vuelve a meter. Y venga, segada. A ver si se recupera el balón. Vale. La paso de nuevo. Y vamos a chutar. Ahí va. Ahí va. Me confundí, vale. Me confundí. Chicos, 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 chicos. Uf. Venga. Súper armadillo. Venga, vamos a recatear a los dos. Y vamos a ver si hacemos gol. Vamos, Jack. Tenía que cambiar el equipo de Pachanga, chicos. Realmente, vale. Tenía que cambiarlo. Pero bueno, yo soy así de listo, vale. Tiramos fuerte. Y a ver si marcamos gol. Vamos, Bobby, que tú puedes. Que no tengamos un tiro especial. Vale, lo despeja. La recuperamos. La pasamos. Vale, 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 vale. Testarazo, claramente. Vamos, Jack, que tú puedes. Marca gol. Vamos. Defensa del poder. Colazo de Jack. El muro, Jack, marca gol. Golazo. Ahí estamos. Jack, el muro. Me ha costado marcar gol, vale. Pero también porque llevo solo defensas en el equipo. Debería cambiarlo, pero... Ya sabéis. Me cuesta la vida. Pero bueno, vamos a ver a los tíos de la limusina. A ver lo que me cuentan de ellos. Esperad un momento. Cojo el cofre. 708 pasión. Vale, vamos a hablar con ellos. La comisión. Oye, ¿sois de verdad? ¿Sois el Raimon? Los del Raimon. Eh, eh, eh. ¿Raimon? La Chan. Chicos, aquí ya está. No sabía que estaba aquí. Eh, ¿sabéis quiénes somos? Claro, lo sabemos todos sobre nosotros. Oh, perdonad. No nos hemos presentado. Somos el equipo de fútbol de Fousor. Nuestra dirección nos ha contado todo sobre vosotros. Soy Jonathan Lukimar, el capitán del equipo. Es un verdadero placer conoceros. El placer es nuestro. Yo soy Marevan, el capitán del Raimon. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué huye? Están jugando al pilla-pilla. Eh, ¿por qué sales corriendo? Esto yo, pues... No te preocupes. Es que no se le da muy bien tratar con la gente. Os pido disculpas por su comportamiento. Lo que pasa es que es un gran admirador tuyo, Marevan. Cuando se enteró que íbamos a conocer, os insistió en venir. ¿Un gran admirador mío? Vaya, no sé qué decir. Encantado de conocerte, ¿eh? Se llama Darren. Darren la chat. Vamos, Darren. Ven aquí. Vamos, Darren. Compórtate. Discúlpate, chico. Es que es así. Bueno, si queréis, estaré encantado de enseñaros el discurso de Faustor. Pero antes de eso, ¿por qué no los echéis un vistazo a el Luquil? Faustor está al sur de la ciudad. Nos iremos allí. Ahora, a avisar a todo el mundo que venís. Tomas el tiempo que queréis. Hay un montón de cosas en Luquil. Sí, hay un montón de cosas. Ya puedes ir al Instituto Faustor. Vale. Da un paseo y luego ve a la ciudad. Habrá algo más por aquí. Me muero de ganas de que hoy hay que parar de desayunar. No, nada. Vamos. Yo sin perder el tiempo, realmente. Bueno, me gustaría no perder el tiempo. Porque no quiero jugar a Pachanga. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Marc, después de ver cómo juegas al fútbol, entiendo que de renta mire tanto. Ahí va. Me conoce. Y conoce a Darre. Vamos a hablar con este. Vamos a jugar. ¿A qué? ¡Jo! Intento salir, batir mi récord de mantener el equilibrio en la pate con hoja. Pues nada. Vale. Bueno, hay varias cosas que ver, claramente. Vamos a hablar con este. Hablo con el vídeo. Ah, no llego. Se me ha caído una moneda de 100 yenes debajo de la máquina. Nada. Yo doy una patada y jugamos, ¿vale? Una super técnica. Tormenta de pétalos. Oh, my boys. Puedo enseñar la tormenta de pétalos. Bueno, una Pachanga. Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pachanga a tope. On fire. Vamos a empezar. Pasamos. Pasamos de nuevo. La pasamos. Y la pasamos. ¡U! ¡Ey! Que bueno. Buena y no buena, ¿vale? Voy a tirar al otro lado. Vámonos. Testarazo. Y a ver si marcamos gol. De casualidad. Corazo de Jack. Jack. El muro Jack, chicos. Tenemos al muro Jack. Por cierto, chicos. No lo he comentado mucho, pero no sabía que... Darre. No, Darre no. Sino... Todo se había lesionado. Maldita mi suerte, ¿vale? Pero bueno. Quería hablar con esto. Sabes lo que me decían. Jo, jo. Yo fui al colegio de un niño que me parecía mucho a ti. Es un bloque de fútbol. Se pasaba. Iría haciendo ejercicios más raros. Desempatado de que aquí al lado. Vale, vale, vale. Vale. Están hablando de mi abuelo. Abuelo. Compañero. Eh... Mapa. Y nos vamos al flauso. Que no saber dónde está el flauso. Madresita mía. ¡Wow! Llegamos. Llegamos. Llegamos, chicos. A ver lo que me cuentan. A ver lo que me dicen. En el flauso. Fousor. Eh... No sé si se dice así, ¿vale? Si lo estoy diciendo mal, lo siento, chicos. Lo siento. Pero bueno. Ahí está Fousor. Aquí. Pásamela. Pum. Toma. Ya. Menudo traillazo. Rayos, tira otra vez. Verás que esta vez la paro. Vale, así que se dejan la piel entrenando. Eh, mirad ahí. Es el equipo del Raymon. El Raymon. Ah, son ellos de verdad. Pues sí, eso parece que somos nosotros. Somos nosotros. No hay otro como nosotros. Hola. Son igualitos que en la tele. Como mola. Eh, se me va a salir al corazón de la vaca. Estos tíos son mis héroes. De hecho, molan más que en carne y guasión, que no tanto como mi venda. ¿Pero qué? Anda, pues sí que soy famoso, chicos. Son más que famosos. Son héroes de nuestros héroes. ¿Héroes nosotros? Ya te digo, Darren no es el único al que casi le da algo. Todo el equipo lo está flipando en colores. No somos más que pequeños clubes de fútbol de la región de Fuego Cota. Creíamos que nunca llegaremos a participar en el Fútbol Frontier. Somos como vosotros, antes del último torneo. Así que a ver un equipo como el nuestro, como campeones, como para no inspirarse. Gracias a vosotros, nos hemos prometido a nosotros mismos que entrenaremos en el Fútbol Frontier en el año 2020. Por eso estamos entrenando a tope. ¡Madre mía! ¿Quién lo iba a decir, Darrenmar? Ya lo he creído. Ya lo creo. Está claro que estos chicos tienen el mismo espíritu que Remi. Por cierto, ¿está vuestro director por aquí? Tenemos que hablar con él de unos asuntos. Ah, claro, veréis. Resulta que el director tiene visita. He pedido que no le moleste. ¿Tiene visita, dices? Me pregunto si será el que ha venido limusinada de antes. Lo siento, pero me temo que tendréis que esperar un poco. Oye, si no tenéis nada que hacer mientras tanto, ¿por qué no jugamos un partido? ¿Qué dices? ¿Un partido contra Marevans? ¡Qué gran idea! Oye, será todo un honor jugar contra los campeones de Fútbol Frontier. A mí me parece bien. ¿Qué dices usted, entrenadora? Bueno, supongo que no hay nada de malo por jugar mientras esperáis. ¡Ole tú! ¡Vamos a empezar! ¡Avísame cuando estéis listos! ¿Jugar contra Marevans? Que alguien me pellezque, que no me lo creo. ¡Vamos, Darren! Espabila, que hay que prepararse. Sí, venga, Darren. Que has que enseñarle a Marevans aquello, ¿no? ¿Eh, aquello? Oh, una super técnica de portero que he aprendido. Pero si tengo que hacerla delante de Marevans, me dará un patadús. Anda, ¿tú también eres portero, Darren? Es portero, pero si parece que puede venirse abajo en un suplido. Y con un penalti ya ni hablemos. No subestimos a Darren. Es capaz de usar la mano celestial, que lo sepáis. ¿La mano celestial? ¿Pero cómo ha podido aprender eso? Pues viendo a Marevans hacerla por la tele una y mil veces. Y después participando hasta que ha caído rendido. Vaya, es capaz de aprender super técnicas con solo verlas. Eso requiere un talento bárbaro. Ya te digo, Marevans no ha aprendido a hacer la mano celestial de la noche a la mañana, precisamente. Déjame ver la mano, Darren. ¿Eh? Vale. Lo que me imaginaba. Las tienes hechas, Trizas. Te has estado entrenando tanto como yo. No es para tanto. ¿Quién le ha hecho horas para ver los resultados? Estoy impaciente para jugar contra vosotros. Lo mismo, Diego. Prometo esforzarme al máximo mal. Ya lo verás. Pues nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribirse si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasaros por mis redes sociales que molan. Canty, ui, 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 ui. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea. Con más y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!